Hace unos meses estaba viendo videos en YouTube y de pronto vi un señor que tiene una colección de duendes. Se me hizo interesante cuando vi cómo los tenía acomodados. De pronto recordé algo cuando yo era un niño en México, hace tiempo. Estábamos en la casa, dos de mis hermanas y un hermano. Era ya tarde pues, estaba oscuro, pero dentro había luz, no recuerdo si era un quinqué, pero recuerdo que estaban construyendo una parte de la casa y bueno, había una alacena que teníamos y en la parte de arriba recuerdo que había una o dos cajas quizá de cereal o de galletas. Yo recuerdo que vi, podía ver una figurita así humanoide, como los típicos duendes, ¿no? Como, no sé, como Tontín, el de Blancanieves, ¿no? Y recuerdo que mi hermana también lo veía y me preguntó si yo podía ver lo que ella veía. Le dije, sí, sí. Y le dije, pues, ¿cómo era la figurita? Sí la veíamos, corría de un lado para otro, no era un animal, no era una ave, era algo con forma de humano, pero chiquito, chiquito, quizá unas 10, 12 pulgadas. Y bueno, eso lo recordé cuando vi a la colección de duendes del señor este. Y eso pasó hace, no sé, unos tres meses, cuatro meses. Le escribí a mi hermana un texto preguntándole si ella recordaba algo parecido, ¿no? Me dijo, sí, sí, yo recuerdo eso, lo que sucedió. Me dijo, incluso yo le, se los he comentado a mis hijos, esa historia. Y bueno, desde entonces comencé a comprar duendecitos. No sé por qué, pero me dieron ganas de comprar duendecitos y ahora tengo una pequeña colección. Podrán decir que estoy loco, me vale gorro, pero eso sucedió cuando estaba yo chico. Y bueno, ahí les muestro mi...